En el día de ayer, más adelante tengo unas informaciones que dio Faña a varios medios, entre ellos estaba Alex Díaz y otros medios, y nosotros la tenemos en exclusiva. Así que vamos a escuchar lo que dijo General respecto a este caso del residencial Nestalí. Van a avanzar, van a avanzar. Desde que concluimos, le vamos a anunciar inmediatamente, lo vamos a citar a través de la vocera, para yo mismo darle las aclaraciones. General, ¿se podría descartar que fuera un asalto? Eso no es asalto, no es robar o nada. No es asalto. O sea, que se vea el simple hecho que andaban persiguiéndola para citarle la vida. O sea, pero las investigaciones van a arrojar realmente las circunstancias y el motivo de por qué entonces asesinaron esa, diría con pena, esa dama franco-mosporizante. Bueno, por su parte, Veloso está con nosotros, Mariledi Veloso. Mira, esto es un caso muy delicado, muy delicado. Hay muchas personas envueltas, hay muchos intereses económicos envueltos. Es lo que se está diciendo en medio de, ya hay dos personas fallecidas y las investigaciones continúan. Presentamos la entrevista que nuestro colega y hermano Alex Díaz le hizo a la hermana del empresario Néstor Alimena, donde ella dice que tiene miedo, tiene miedo de su muerte. Vamos a escuchar la titular, la fiscal titular, quien da declaraciones y dice que las investigaciones sobre este caso, específicamente el asesinato en manos de sicario de la joven Suri, quien falleció víctima de un balazo propinado por estos delincuentes. Vamos a escuchar a la fiscal. Ustedes saben que estamos en el desarrollo ahora de las diligencias preliminares con respecto a la ocurrencia del hecho. Precisamente en ese sentido, el Ministerio Público hasta tanto, no culmine todas las pesquisas e inicios de la referida investigación, no puede dar tantos detalles al respecto. Lo que sí podemos establecerle es que estamos adelantando en la investigación de los autores del hecho, así como en las circunstancias del mismo. A la mayor comunicación o ya información directa de todos los detalles del caso, pues ustedes lo estarán además viendo en el procesamiento de los mismos y les estarán mostrando los detalles pertinentes. Bueno, ahí está tanto el general como la fiscal, Maris Leidy. Están bien preocupados por lo que está sucediendo con este caso. Un caso que ha condenado la sociedad en medio de tanta situación, tanta desgrasa. A ver, este estado de temor, esto parece que estuviéramos en México, en Venezuela. Y imagínate, uno con el COVID tiene temor de salir a las calles. Imagínate con esto que está sucediendo en las calles, matando gente así, tan a la ligera. O sea, eso atemoriza más que el COVID. Sí, totalmente. El hecho de uno no tener una certeza de seguridad es algo que ahí sí entra la paranoia, me imagino. Parita hablábamos con la doctora. Una situación bien delicada. Hay que saber muy bien lo que se dice en torno a esa situación. Hay muchísimos intereses ya por el trasfondo que explicabas anteriormente. Y entiendo que la policía debe operar porque ya hay un hecho. Hay un hecho, hay amenazas y es mejor que si ya pasó eso, se evite que se continúe alargando esa situación que es muy peligrosa. No, y por ejemplo, hay cámaras que grabaron y ahí están las imágenes. Se dice que posiblemente ya haya uno de los sicarios detenidos. Pero tenemos esta primicia de que Faña Francisco, quien es seguridad o laboraba con la hermana de Néstali, está asustado. Incluso dijo que lo fueron a matar y él apreció, él mismo porque era militar, apreció a una persona que supuestamente lo fue a asesinar. Y esta mañana, incluso yo estuve en el cuartel acompañándolo junto con varios reporteros gráficos y periodistas. Entre ellos estaba Alex Díaz, donde él fue a entregarse y fue porque él dice que ha puesto la denuncia y teme por su vida. Después de ahí lo refirieron a la fiscalía y fuimos al Palacio de Justicia, donde ahí él quedó esperando principalmente la fiscal titular para ver qué caso. Pero él antes de eso dio unas declaraciones muy fuertes. Vamos a escucharlas, señor director, estas declaraciones de Faña. El que la doña acusa de que abandonó la investigación de Quiquito, ¿se llama? Sí, sí, señor. Entonces, él me dice, tú eres quien está manipulando todo, ¿no es verdad? Tú sabes que yo te vi a ti, que no diga nada. Entonces tú has estado dándole seguimiento a él, ¿no es verdad? Entonces, me dijo, no te apures, cuídate. Así le dijo. Así me dijo. Inmediatamente yo no lo cogí y estaba en boca, pero me preparé, ¿se me entiende? Cuando bajamos para la casa, había una persona que me estaba buscando la tarde entera, fue a mi casa preguntando en todos los lados. Esa persona que me llegó donde yo estaba, pero yo estaba con una escopeta que me la enfrentaron, porque usted sabe que tenemos todos los problemas. Usted estaba arpillado. Exactamente, cuando él me llegó, no pudo tirarme, porque yo estoy también, lo tengo asegurado también. ¿Y en quién es él? Lajon, me dice Lajon, está preso. ¿Ah, está preso? Yo lo traje preso. ¿Te lo detuvo? Exactamente, yo ya como él me fue a matar, yo fui a buscarlo a la casa. O sea, él se me mandó, empezó a la huida y lo agresé más para abajo. ¿Y él es miembro de la policía? No, es un sicario. ¿Un sicario? Que trabaja con la policía. ¿Y se lo recibieron aquí? Sí, lo recibieron, pero no sé si está vivo, porque usted sabe cómo es, no le dieron entrada. ¿No le dieron entrada? No le dieron entrada. ¿Entonces no se lo recibieron totalmente? Entonces, el general estaba allá afuera, el general me dice, cuídese, y ven mañana a poner la denuncia, pero que queda en donde yo encontré 40.000 denuncias sobre esa persona que me está dando seguimiento. ¿Y al vino? Sí, señor. Y ayer, mandaron a ese sicario a matar. Como le dije, lo traje a la policía. Luego yo me voy con la copeta y me interceptan camino hacia Novi, quiero parar, para una casa que tengo para acá. ¿A qué hora fue? Como a las ocho y pico de la noche, casi me hace a las nueve. ¿Anoche? Y me intercepta el coronel que pertenece de allá a la salida de Novi. ¿Cómo se llama? Bueno, no tengo nombre, pero ese es el comandante que pertenece de allá. Me intercepte, me traen aquí de nuevo a la policía. Después que me... Bueno, sería bueno que se investigue este caso, esto que Francisco, Juan Francisco, conocido como Faña, se investigue, porque esto ha conternado la sociedad y ha puesto a todo el mundo en pánico. O sea, pues son casos que tú dices, bueno, si tú andas por la calle y matan a una gente, imagínate por ahí que hubiese también ido a trascinar a otra persona y también se le pega un disparo. Entonces creo que la policía tiene un gran reto, mi hermano y mi amigo, el coronel.